¿Qué pasó adicto a las compras? ¿Cómo está mi gente linda? Hoy estaremos hablando de los mejores aspiradores de mano Xiaomi de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opinión de sus compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada uno de los aspiradores en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y comenzamos con el aspirador de mano número 5, el Roidmi Nano, una marca que ya nos tiene acostumbrados a productos de muy buena calidad a un excelente precio, nos trae este modelo de mini aspirador bastante elegante y llamativo por su forma y estilo. Es bastante ligero y puede llevarse sin problemas para personas de manos pequeñas. Su motor es de 60 vatios de potencia y alcanza las 45 mil revoluciones por minuto, haciéndolo bastante potente en cuanto a su poder de succión para su pequeño tamaño. Y su rendimiento dura un aproximado de 25 minutos por una sola carga, lo cual también es muy bueno en cuanto a otras marcas. Para ponerte en contexto, un aspirador de mano con una potencia similar tendrá una autonomía aproximada de 10 minutos. Según sus pocas reseñas, ha llegado a cumplir las expectativas con 5 de 5 estrellas en Amazon. Y sus compradores nos lo recomiendan mucho. Seguimos con el aspirador de mano número 4, el Xiaomi Mi Handlet Vacuum. Ahora sí empezamos a hablar de aspiradores de mano con mayor potencia y diferentes probabilidades de uso. Los siguientes modelos son un poco más caros, llegando a sobrepasar los 100 euros o dólares, pero nos incluyen diferentes accesorios que incluso los podemos usar como escoba. Por ejemplo, este primer modelo nos tiene una autonomía de hasta 30 minutos, bastante buena la verdad, y nos incluye un cargador que podremos colocar en la pared para que no ocupe espacio. Incluye todo tipo de accesorios de aspirado y sus 9 ciclones serán capaces de absorber todo tipo de polvillo. Es un modelo súper silencioso, llegando a los 72 decibelios, y según más de 300 compradores, acumula 4 de 5 estrellas, y nos aclaran que su precio, potencia y peso son bastante acertados, aunque en un par de reseñas encontramos que es un poco delicado. Por cierto, que no se te olvide suscribirte, ¡vamos! Y nuestro aspirador número 3 de hoy es el Xiaomi Jimmy JB51. Con un diseño 4 en 1, este modelo nos ofrece excelentes prestaciones, ya sea como una aspiradora de mano o incluso como una aspiradora escoba. Tiene un potente motor de 17000 PA y una batería que nos permite aspirar hasta los 45 minutos, prácticamente un 50% más tiempo que la número 4 de la lista. Esto nos ofrecerá un mayor tiempo de trabajo en lo que podremos llegar a una limpieza más profunda. Su boquilla recoge residuos grandes y pequeños con gran facilidad y su ruido también es bastante bajo, llegando a los 75 decibelios. Según más de 30 compradores, acumula 4.4 de 5 estrellas en promedio y nos dicen que es bastante cómoda y aspira muy bien, llegando a todo tipo de lugares dentro de la casa. Continuamos con nuestro aspirador de mano número 2, el Xiaomi Jimmy JB53. Un modelo muy parecido al número 3 de la lista, pero con un mejor precio, lo que hace que sea más atractivo, llegando aproximadamente a los 180 euros o dólares, en el momento en que se graba este video. Tiene una potencia de 425 vatios y permite limpiar con profundidad. Su motor sin escobillas digital lo hace llegar hasta los 100.000 revoluciones por minuto, más del doble que la número 5 de la lista, con una eficiencia mayor al 55% extra. También tiene una autonomía de 45 minutos, lo que nos encanta de esta marca. Tiene diferentes accesorios para usarlo como aspirador de mano o de escoba y según más de 20 compradores, acumula 4.4 de 5 estrellas. Y entre sus reseñas podemos encontrar que es un aspirador de muy alta calidad en cuanto a materiales y potencia de succión. ¡Mira Vale! ¡Que no se me olvide! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Y nuestro ganador de hoy es el patrón aspirador de Manor Roidmi F8 Storm. La marca de Xiaomi especializada en aspiración y limpieza del hogar, nos trae este modelo que ha sido perfectamente nombrado como Tormenta en inglés. Tiene una autonomía de hasta 55 minutos, así que si eres de los que te gusta tener un hogar completamente pulcro, este será una excelente opción. Lo mejor de la marca Roidmi es su garantía que hasta 5 años con respecto a su motor y 2 años con respecto a sus componentes, lo que nos dará un amplio espectro en cuanto a seguridad. Su motor llega a los 100.000 revoluciones por minuto y puede expirar más de 1.100 litros de aire por minuto, con un peso de tan solo 1,5 kilogramos. Lo colocamos en el primero gracias a su buen precio con respecto a su calidad y más de mil compradores nos lo confirman con una calificación de 4.5 de 5 estrellas. Aunque hay otros modelos Roidmi más costosos debemos recomendarte este como nuestra mejor opción a buen precio. Y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad y si te sirvió de algo el vídeo suscríbete vamos suscríbete que no te cuesta nada